A ver Anthony, hasta ahora hemos hablado de la composición de una imagen fotográfica, es decir, seleccionar la parte de la realidad que nos interesa, elegir al sujeto e incluirlo en el encuadre. Ahora vamos a tratar los aspectos que en cambio conciernan a nuestro sujeto específicamente, sobre todo cuáles son sus características más importantes y cómo enfatizarlas. ¿Cuáles son, en tu opinión, las características importantes de un sujeto? Lo estaba pensando y creo que primero debemos identificar si es hombre o mujer. Sí, bueno. Dejémonos de bromas, Anthony. Cuando empezamos a evaluar un sujeto debemos comprender sus características fundamentales, que primeramente son la forma y el color. Sigues hablando de mujeres, ¿verdad? ¿Pero qué? Ah, no, estoy de broma. Venga. No, en serio. Estaba bromeando. Vamos, sigue. La forma es el primer elemento y para intentar obtener el mejor resultado en fotografía tenemos distintos medios. Antes que nada, puede ser el de posicionarlo ante un fondo neutro y limpio, para destacar la forma de la manera más clara y elegible. Si no, podemos hacerlo utilizando las luces, la elección de un determinado ángulo de luz, como por ejemplo el contraluz. Imagina la forma de una silueta, la figura clásica de la persona frente a la puesta de sol, donde la escena está dominada por los colores del atardecer. Y la persona es retratada solo a través de su perfil y es totalmente negra. O la misma iluminación en contraluz, también puede ser útil para los sujetos traslúcidos. Luego, hay tipos de luces muy duras y fuertes que sirven para resaltar las formas arquitectónicas. Para formas más sinuosas y suaves, como pueden ser las de una estatua, por ejemplo, es más indicada, en cambio, una luz suave que haga visibles todos los detalles sin cubrir. Porque una luz muy fuerte, a menudo puede llevar también sombras demasiado oscuras que distraigan la mirada del observador y además pueden cubrir los detalles de nuestro sujeto. Considera que otro elemento utilizado para enfatizar las formas también puede ser la orientación de la cámara de fotos. Eso, esto es algo que todavía no hemos hablado. Orientación, ¿qué entiendes exactamente? O sea, como girar tu cámara. Para obtener un encuadre vertical o bien horizontal, un encuadre vertical seguramente acentuará todas las formas que tienden a extenderse en la altura y entonces conllevará un mayor énfasis de este tipo de formas. Mientras que un encuadre horizontal sugerirá más estatismo y seguramente destacarán todos los planos que se encuentren en tu imagen. ¿Y hay cosas que más deben fotografiarse verticalmente u horizontalmente? ¿O eso no quiere decir nada? Pues no es que sea tan categórico. No se puede distinguir un sujeto de un tipo o de otro. Normalmente para el retrato es más común utilizar un encuadre vertical que alarga las formas del sujeto y las suaviza más, y las hace más longitudinales. Mientras para los paisajes, en cambio, para abarcar lo más posible, se intenta utilizar los encuadres horizontales, pero en todo caso no existen cánones fijos al respecto. ¿Y ahora, podemos pasar al color? Claro. El color es otro elemento importante. Cuando observamos a nuestro sujeto, su color es bastante evidente, pero existen situaciones en que nos gustaría destacarlo más y otras, en cambio, podría ser también un elemento de estorbo. ¿Qué sé yo? Si intentamos jugar con una imagen a través de su forma y los juegos de luz, seguramente el color deberá pasar a un segundo plano. De todos modos, podemos elegir una reproducción de colores saturados o más tenues. ¿Qué quiere decir saturados? 2. Intenta enfatizar lo máximo posible el rendimiento cromático. Generalmente se puede jugar con el color creando imágenes con dos puntos de vista distintos. O jugar con la sintonía cromática, es decir, intentando utilizar tonalidades parecidas y jugar con los matices de colores y mirales. O en cambio, buscar contrastes fuertes, por ejemplo, una casa roja sobre un prado verde. Pero este segundo caso es un poco más difícil de manejar, porque existe el riesgo de que juntando demasiados elementos se cree caos y confusión en la imagen. Para darte dos ejemplos, piensa en dos fotógrafos famosos. Martin Parr, un fotógrafo inglés que ha fotografiado utilizando siempre colores muy fuertes, bien saturados y vistosos, para lograr imágenes que sugiriesen una idea de ironía e incluso de fantasía. Otro ejemplo claramente opuesto podría ser el de Luigi Giri, quien siempre ha jugado utilizando colores más tenues, menos saturados, donde la idea de la imagen no era ser tan impactante, sino sugerir una interpretación un poco más onírica y, digamos, también metafísica de las imágenes. Así que era conocido por esto. Sí, sí, esta era su característica más fundamental, su manera de ver el sujeto y de interpretarlo mediante el color. Entonces, la imagen podría variar en función del tipo de color que quieres llevar. Seguramente. Esto puede hacerse también en digital como en película. En película, esto se hace utilizando películas que tengan un determinado rendimiento cromático. En digital es más sencillo, porque con los programas de postproducción se pueden saturar o atenuar los colores de una escena posteriori. Bien. Ahora hemos hablado de forma y color. ¿Hay otros elementos que hay que considerar? Sí, sí. Otro elemento fundamental es el material del que nuestro sujeto está hecho. ¿Qué quieres decir? Quiero decir sugerir la materia superficial, la textura de nuestro sujeto. O sea, intentar convertirlo en fotografía como si pudiésemos tocarlo y comprender de qué material está hecho. Sí, es algo que puede parecer difícil y, de hecho, también traducirlo en fotografía no es tan fácil. Piensa, por ejemplo, que estás fotografiando, yo qué sé, un coche antiguo con unas partes de metal oxidadas. Conseguir el efecto de la luz sobre el metal. Se puede hacer muy bien utilizando la luz, una luz lateral que destaque las sombras y las partes ásperas que se encuentran en la superficie del material. ¿Estás diciendo que utilizar la luz de un modo determinado puede dar este efecto? Sí, sí. Es el principal de los elementos para enfatizar incluso las pequeñas variaciones sobre la superficie de un sujeto. La luz lateral, impactando con algunas partes, creará unas sombras en la superficie que, una vez vistas en una foto bidimensional, darán esa idea de aspereza del material. ¿Aspereza? Sí, la constitución rugosa de nuestro material. Gracias. Entonces, el tema del material es bastante importante. Sí, sí. Luego también hay otras maneras para enfatizar una textura. Incluso podrías componer un encuadre donde se considere solo el material, acercándote mucho. Pero en ese caso, ten mucho cuidado con el enfoque, porque en ese caso será el elemento crítico. Sí, pero ¿cómo puedo tener en cuenta todos estos factores distintos en una situación de movimiento, como una fiesta? ¿Cómo hago? Mira, primero es importante aprender a controlar estos parámetros de captura. En situaciones de este tipo, puedes intentar configurar antes tu cámara. Si te encuentras en un ambiente bastante amplio, por ejemplo, la luz presente será más o menos la misma, y entonces ya podrás ajustar antes el tiempo diafragma a utilizar. De esta manera, estarás listo para disparar en el momento decisivo. Por ejemplo, cuando sea el momento de soplar las velas de tu cámara, ya estará configurada y no deberás encargarte de otra cosa que de disparar la foto. No, este es un buen consejo, pero el que saca las fotos normalmente se pierde la fiesta, porque está allí sacando fotos y si soy yo, no me divierto. Bueno, tampoco es cierto. También hay maneras para no perderse la fiesta. Podrías llevarte el trípode, configuras todos los parámetros en tu cámara, la pones en el trípode y luego puedes disparar a distancia con un mando automático, de manera que te incluyas tú también en los encuadres. U otra manera, que además te ayudaría a involucrar a los otros sujetos, podría ser configurar la cámara y dejar sacar las fotos a otras personas presentes. Esto reduciría también su pudor ante la cámara fotográfica y te ayudaría seguramente también a lograr expresiones un poco más naturales y relajadas. De hecho es así. Hay personas que no se quieren dejar fotografiar o hacen caras raras, no naturales. ¿Qué haces? Pues, sabes, mira, las caras raras y antinaturales desafortunadamente son expresiones que tenemos normalmente en nuestro comportamiento y que la fotografía bloquea y hace fijas. Por esto nos parecen antinaturales. Luego a menudo incluso las personas que conocemos, cuando intentamos fotografiarlas frente al aparato fotográfico, se vuelven antinaturales. Intentan quizá posar para disfrazar su inseguridad. Por eso yo intento decir, no, intenta ser natural, pero no sirve de nada. Pues, ves, quizá te pueda ser útil cuando te encuentras en situaciones como una fiesta, así intentar hacerte invisible, moverte entre las personas sin que se note demasiado y con la cámara ya ajustada para disparar, de repente intentando coger las situaciones de modo más natural. Otra manera puede ser al revés, la de hacerte más partícipe en las situaciones y entonces interactuar con las personas hasta casi no dejarte ver como el fotógrafo de la fiesta, sino más como una persona que participa en la acción con ellos. Y cuando disparas estarán mucho más relajados y naturales. O si tienes una cámara digital, también puede ser útil enseñar las fotos enseguida. Claramente solo las mejores, para que los sujetos vean cómo salieron y luego con el tiempo verán que las cosas se suavizarán y seguramente las personas estarán todavía más relajadas. Luego, en situaciones de este tipo, intenta también buscar retos en la situación misma. Hacer fotos de grupo por temas, intentar por ejemplo en una noche representar aspectos contrastantes entre ellos, fotografiar, yo qué sé, intentando presentar los momentos de aburrimiento, fotografiar personas que bostezan o que se aburren, o en otro grupo de fotos intentar en cambio presentar los momentos de alegría de la noche. Se trata también de desafiarte a ti mismo, buscando realizar mini reportajes dentro del mismo evento. Aquí va otra pregunta. Dame unos consejos para la fotografía de grupo. Saco muchas veces, cuando estoy en una noche con amigos, y siempre digo, vale, tú delante, tú pues un poco, un poco así. Sí, no, de hecho, colocar las personas para la foto de grupo es uno de los aspectos más importantes, pero también más difíciles, porque... Y tardas, pierdes mucho tiempo en arreglarlos. Sí, claro, las situaciones caóticas. Luego la gente se cansa... Intenta quizá disponerlas en orden de altura, de manera que nadie pueda tapar al otro que... ¿Orden alfabético? No. En orden alfabético no, lo importante es que en las caras se vean todas. Luego, en exteriores, cuide también las condiciones de iluminación, que no haya luz, la luz en la cara de los sujetos, que les obliga seguramente a cerrar los ojos o a asumir expresiones antinaturales. Presta atención a si en el grupo se proyectan sombras de edificios o de árboles. De todas maneras, intenta hacer muchos disparos, porque es difícil que todas las personas aparezcan con la expresión apropiada y todos los ojos abiertos al mismo tiempo. Bien. También procura evitar los clásicos cuernos en las fotos de grupo. Eh, claro. Aunque haya varios ejemplos de fotos famosas de este tipo. Sí, hablando de cuernos. No, espera. ¿Ves esa cosa allí? ¿Qué? Anthony. Perdona, pero debí hacerlo. Escucha una cosa. ¿Cómo puede evitar las fotos habituales? Pues, ¿sabes? Son antinaturales. La gente, así. Pues, ves, un consejo podría ser utilizar un objetivo telescópico, porque como te decía antes, lo importante es intentar pasar desapercibido. Utiliza una lente focal que te permite quedarte lejos de tus sujetos y que sin que se note, pasar desapercibido y poder disparar logrando capturar expresiones más naturales. Luego veremos, más adelante, cuando hablemos de strip photography, que es uno de los trucos utilizados también en este género. Hablamos de? Street photography. Street photography. Bravo. ¿Has visto? Sí. De todos modos, Anthony, y en esta clase hemos comprendido algunos aspectos muy importantes de la fotografía y valen en cualquier situación que te encontrarás. Lo importante es controlar la exposición, el encuadre, el rendimiento del sujeto, por lo que ataña la forma, perfil y color, y luego empieza a fotografiar tratando de buscar retos en las situaciones con que te encuentras. O sea, como decíamos antes, construir muchos pequeños cuentos en tus imágenes fotográficas. Bien, ya te habrás dado cuenta de que me gusta mucho bromear, pero en serio, eres muy bueno explicando las cosas. Bravo. Gracias, Anthony. Gracias, Anthony.